Cuanto más lejos estoy Te quiero más Porque me acuerdo De aquellos versos Porque me acuerdo De todo tu amor Todo tu amor Cómo Cómo se quiere para tu valor de ser sincero Para poder expresarte mis sentimientos Ay, 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 que tormento Esos sentimientos negros Que me miraban Y esa mirada extraña Que me turbaba Esas palabras tuyas Maravillosas Esos sentimientos negros Y tantas cosas Alí, 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 alí Lo tanto terminó Porque la vida Puedes hallar Desilusión En tu alma puedes sentir Desilusión El amor La amistad El dolor La ansiedad Todo ello puede traer Desilusión Tú serás Tú serás En mí La primera En mi corazón Vivirás Te daré Mi amor Te daré Lo que nunca jamás Pensé Sentir Es que en ella hay Toda la emoción Que vibrando está Con sabor europeo Veinticuatro horas Veinticuatro horas Cada día Veinticuatro horas Yo te amaré Viviendo Para ti Viviendo Pensando Solo en ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Me necesito Perdóname Te lo suplico Vuelve otra vez Te lo suplico Recuerda que ayer Vuelve otra vez A darte tu piel Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso ¿Qué secreto estás guardando? Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré No me importa cómo y cuándo